A ti, lirio del campo, sultana pudorosa, floricita de horizonte, a ti va mi canción Para ensaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas, lo mucho que te adoro, quisiera que tu sepas, mi círculo a la voz Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra, otra castiza flor Ni los querubes en tanto, igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, el faro matinar El universo entero, admira tu estructura, oh niña de mi ensueño, milífica bestial Y yo también alabo, tu virgen alpureza, y en ella deposito, es la fe mi pasión Hoy que mañana pueda, llegarte con presteza, debo con tus plantas, rendir mi adoración Y así rodando el mundo, con esta cruz acuesto, reiré cual penitente, buscando tu piedad E implorándome a sedes, la edénica floresta, que yo un día soñara, con loca ansiedad Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, infantada de horizonte, mostrame tu bondad De lejos yo te ofrendo, mi amor de color rosa, amor indefinible, mi única heredad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!